Esto les ganamos fácil, compañero. En el canal. Y si no, chicos, pues vamos a hacer unas partidas en dúo, ¿verdad? Pues sí, a ver qué tal. Ya pensé que estaba solo, ¿sabes? Bueno, chicos, nos vemos en el video. Ahí sí, no hay como de batir, compañero. Oye, güey, güey. ¿Estás donde? ¿Vas tú o voy yo? Voy yo. Bueno, ve tú y yo voy. Bueno, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Cámara, cámara, cámara. Gol. Oh, man. Buena. Buena, 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 buena. Vamos, 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 panda. Me la hicieron, güey, me la hicieron. Me la hicieron de un cañón. Yo pensé que no iban a para ella. Mira, 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 mira. Toma. ¿Qué? A ver, voy yo, voy yo, voy yo. Vale, vale, vale. Esto les ganamos fácil, compañero. Cagón. Eso, un cagón. What the fuck, güey? No. Eso fue rápido, ¿eh? Eso fue rápido. Vas, 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 vas. Sí. Voy, voy yo, voy yo, voy yo. Me quitaron el post. Creo que esto es muy sencillo para ti, güey. Hay que jugar el de rango. Ahí sí te vas a volver. Otro más, no, manches. Otro más. No, no. Perdón, perdón. Pensé que entraba y ya no me perfilé bien, ¿sabes? Bueno, tú puedes, tú puedes. Tuya. Buena. Buena, buena, buena. Ahí va. Tuya, tuya, tuya. Ahí te va el pase, ¿eh? Esperalo, esperalo, espero. ¡Pase! ¡No! ¡El palo, el palo! Voy. Vale, vale. Voy a jugar. Es que qué gu... Qué forma de... ¿Qué guiando te vas a meter tú? ¡No! ¡Quiero que sí! ¡Quiero que sí! ¡Madre mía! Pero es que esto es... Pobreza. Sí, le estamos dando en la mouse. Te digo que ya se salió uno. Por eso me gusta jugar casual porque se salen y luego lo reemplazan bots. ¿Viste? Bueno, que ahorita creo que estaríamos igual. Están jugando tres bots y un jugador. Y por bot son ellos dos y yo. Ya se unió otro. Voy. Bajo. ¡Uf! Buena, ¿eh? Buena. Algún día voy a volar así, chicos. Algún día voy a volar así. ¡Spider... ¡SpiderTuber! ¡SpiderTuber! ¿Qué pasó, SpiderTuber? Es que es para darle más salseo, güey. Sí, ¿verdad? Para que no se salga. Para que no se salga. Exacto. Para que no se salga. Si no, no, nunca se salga. Voy, me voy. Tú puedes, tú puedes. Algún día tendré ese control, chicos. Pásalo para atrás. Uh. Voy. Vasco. No, no voy. No, man. ¿Se la creíste, trono? No, man. Soy el único que se la creyó porque también el otro se lo hizo bien. Vamos, compañero. ¡No! ¡Nexo! ¡No! ¡No! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya vi al centro, ya vi al centro. No, ya no. ¡No! Me la quitaron. ¿Qué es el problema, man? Vale. Intenta pegar, intententa pegar. Ahí te va, eh. Ah, me pegaron. Son de agresivos, man. Son de agresivos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Bueno, creo que fuiste MVP, eh. No sé. No, manchista, en el estado de esteca, ¿no? ¡Híjoles! Vale. Vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Se juega, se juega, se juega. Vale, chicos, estamos en competitivo. Estamos en competitivo, porque quiso venir Panda esto. Es que aquí, aquí se pone de verdad. Este compañero. Buena, 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 buena. Uff, no pasa nada, no pasa nada. Tengo que aprender a cubrir, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, para cubrirte tienes que meter en la portería. ¡Eso! ¡Eso! ¡Salvada, salvada! Viste todo, salvalo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí voy, ahí voy. Acuérdate, en la portería, en el fondo, en el lado opuesto donde está el balón. En el lado opuesto, donde está el balón. Ajá, o sea, pero en el fondo de la portería, o sea, en la esquina opuesta. Tengo dos salvadas. Oye, más, 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 más. ¡Qué golazo! ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Qué golazo, papaya de Celaya! ¡Golísimo! ¡No! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No! 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 ¡Golazo! 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 Estuvo a nada, estuvo a nada de salvarla. Sí, sí, casi la salvó, casi la salvó. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mira, todo está aquí planeado. Voy. Perdón, la cagué. Esa era tuya, esa era tuya. No, 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 no. No, 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 no. Yo lo hubiera cagado también, creo. Güey, ¿llevamos tantas salvadas? Sí, no. ¡No! No me dejo. Todavía no sé calcular bien cuando vienen muy rápidas. O sea, muy altas, muy bien. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! Vale. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, compañero! ¡Regresa, regresa, regresa ahora, Voyo! ¡Regresa, regresa! ¡Es que choqué! Me chocaron, me chocaron, me chocaron. ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Uh! Voy yo, voy yo, voy yo. Voy, voy, voy. ¡Vas tú! ¡No! 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 Porque estar viendo como tarado Yo ahí bien a gusto Yo también, yo también estaba súper tarado No Me tardé mucho en dar el doble salto, ¿sabes? El trebonri, güey, güey, güey No, no, no Sabía que yo lo habíamos salvado Era como de No, estos dos lo vi Vale Tú ya Centra, centra, centra In Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué fue eso? Se cagaron Tú ya Que pase Oh, man Tú ya, tú ya, tú ya La cagué, la cagué No, 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 no pasa nada, compañero Todo planeado No pasa nada, no pasa nada Aquí está el mejor defensa de todo el universo Sí, yo Claro que sí ¿A quién más me estaba refiriendo? ¿A quién más me estaba refiriendo? Claro que sí, hermano Claro que sí, hermano Que pase Que pase Pero si la juega No No, 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 no Vamos No No me lo creo No me lo creo No me lo creo La cagué yo Mira, mira, mira Se me acabó la pista, güey Se me acabó la pista No me lo creo, chicos Estuvimos Estuvo intenso Estuvo intenso ¿Otra partida? ¿Otra partida? Bueno, chicos Les voy a poner las mejores cosas que pudimos hacer en estos juegos competitivos La verdad es que es mi primera vez en competitivo Y justo por eso ya sé que no soy bueno Yo pensé que se me daba decente No, sí eres bueno, la verdad Pues la verdad es que de los juegos que así toco al inicio Pues siento que se me da decente, ¿sabes? Sí, sí se te da, sí se te da Este juego es más complicado de la... Pero bueno, chicos Sin más Esperamos que les haya gustado Si es así, dejen su like Suscríbanse y activen la campanita Para no perderse ningún video Y si quieren ayudar a los pandrosos de Panda O a la religión espartana Lo único que deben de hacer es compartir este video Y ir a su canal también para compartir sus videos Sube contenido muy bueno cada tres años Calidad por cantidad Sí que sí Y sin más, chicos Si les gustó la música que estuvo sonando Pues ya saben Vayan al canal de Música de Key Electro Que lo tendrán en la descripción Así como en las etiquetas Y sin más, chicos Nos vemos Nos vemos en el siguiente, chicos Sean felices Y contacten al mundo con su felicidad Bye, bye Bye